Este vídeo nos lo trae en eva.com donde podréis comprar claves digitales para los diferentes juegos que ya hayan sido lanzados así como las reservas de los principales juegos, todos con hasta un 70% de descuento, muy suculento, enlaces en la descripción. Vídeo importante a la par que interesante porque si hoy estamos ante uno de los vídeos probablemente más importante del canal en lo que va del año porque toca después del grandísimo jarro de agua fría, de agua helada que fue el retraso de Starfield y Redfall completamente inesperado porque ni los propios líderes de redes sociales de Xbox lo esperaban ya que el día de antes estaban diciendo que Starfield llegaba en noviembre. Pues bien, teniendo en cuenta estos retrasos, unos retrasos que además voy a ampliaros la información sobre ellos voy a contaros la realidad, la intrahistoria, ayer fue con opinión, hoy ya es con información y aparte de esto vamos a sentar las expectativas de qué juegos propios de First y Second Party de Xbox debemos esperar para el año 2022. Repito, juegos propios. Repito una vez más, juegos propios, así que entiendo que me vengáis otra vez con Scorn, etcétera, pero eso no es un juego propio. Aparte de esto también hablaremos de terceros en algún momento, no en el vídeo de hoy, pero hablaré de qué terceros van a apoyar en este año de Xbox sin juegos porque ya estamos viendo narrativas, por un lado de muchos optimistas y por otro lado de pesimistas diciendo que Xbox no tiene juegos. Yo voy a demostrar que Xbox va a tener juegos propios para el año 2022 vamos a ir de menos a más, vamos a empezar de lo que está seguro a lo más improbable y prácticamente a lo que le podéis rezar voy a explicarlo todo con nueva información respecto a la que aporté ayer en Golfo Jugones vamos a traerlo todo, todo y todo en el canal del Fake Insider, así como también daros los motivos de estos retrasos y en futuros vídeos el posible contenido de terceros que llegará a Game Pass en este año 2022 un año 2022 que sí, duelen los retrasos, son dolorosos, son los juegos más esperados sin duda del año pero hay que seguir para adelante chicos y hay que pensar en lo que nos viene porque nos vienen grandes juegos y grandes oportunidades y experiencias así que vamos ya chicos, como os digo, un vídeo importante, interesante, así que hay que quedarse hasta el final para saber realmente, con sensatez, qué hay que esperar no como hacen nuestros amigos estos de Somos Xbox que ya nos están diciendo que Hellblade 2 sale en el año 2022 chicos, Hellblade 2 no sale en el año 2022 no hagáis caso a este tipo de cosas porque son peligrosas y estos medios de comunicación realmente no realizan ningún tipo de favor a la fanbase de Xbox más allá de hacerles mucho daño porque luego obviamente entiendo que llegan las decepciones una cosa es que nos ilusionemos, como es lógico, como hemos hecho en este canal todos con que, bueno, un juego que tiene una fecha oficial que se cae entiendo que eso decepcione porque estábamos hablando de una fecha oficial confirmada por todos los canales oficiales de Bethesda en este caso Hellblade 2 no va a salir en 2022 así que no voy a perder el tiempo más con esto vamos con la intro y vamos a empezar a hablar de lo que sí podemos esperar de Xbox en 2022 tanto de First y Second Party no voy a hablar del evento, simplemente de lo que podemos esperar de lanzamientos en 2022 y empezamos, como os he dicho, hablando de Starfield y Redfall probablemente lo que sean los retrasos más dolorosos del año en la industria del videojuego sin ningún tipo de duda, por supuesto, a pesar de que ocurra algo más, que no lo sabemos seguramente haya más retrasos a lo largo del año, pero bueno, ese no es el tema del vídeo de hoy sino hoy vamos a hablar de, en primer lugar, como os he dicho, por qué se han retrasado Redfall y Starfield porque si hay muchas cábalas, quién ha sido realmente el culpable, nos han engañado esto es toda una estafa, vamos a comentar un poco la historia y realmente, como os comenté yo en el vídeo de ayer, chicos la decisión es más de Microsoft que de Zenimax porque, según dicen, Phil Spencer no le ha acabado de convencer la situación en la que estaba el videojuego en términos de fallos y errores y entre ellos reconfirmamos el tema de la mecánica de vuelo de, como sabéis, aquel desarrollador que la gente dice que yo hablé con otro desarrollador de Starfield, no yo hablé con el desarrollador que ya no estaba en Bethesda, ¿vale? para aclararlo, porque hay mucho tonto que está diciendo que yo hablé con otro desarrollador no, yo hablé con Heavy00, que además era su pseudónimo fue con la persona con la que yo pude hablar que dijo que el vuelo era aburrido es la misma persona con la que hablé y que la que os dije aquí, que lo que decía era verdad que él había trabajado en Bethesda y era su opinión, ¿vale? pues bien, parece que el vuelo era una mierda o era aburrido o ponedle el adjetivo que os dé la gana y aparte parece que Phil Spencer estaba bastante decepcionado en términos de bugs y de pulido y en el estado actual en el que se encontraba el videojuego según dicen, sí, el juego es bueno el juego es divertido, el juego funciona pero el juego tiene fallos tiene unos fallos los cuales le hacen que no llegue al año 2023 al año 2022, perdón cosa que también se puede aplicar a Redfall aunque obviamente obviando el tema de la mecánica de vuelo supongo que tendría otro tipo de problemas ¿cómo podemos apoyar esto de más? pues curiosamente, chicos, ha hablado el creador o uno de los directores de Conker de los dos Conkers, de hecho sé que queréis que vuelva a Conker, pero está complicado pues bien, esta persona que se llama Christopher Seabour muchos lo conoceréis ha confirmado que vamos, está haciendo un poco de recordatorio tirando de hemeroteca cuando hacían las bug triage que son las reuniones para las clasificaciones de los errores de los videojuegos algo habitual algo que fue, entre otras cosas, lo que se hizo cuando se hizo esa presentación en el cine de las infames fotografías pues bien, en esas bug triage de Conker Live and Reloaded dijo literalmente que Phil Spencer era un dolor de muelas nunca mejor dicho o algo similar porque hablan de que era una persona bastante obsesionada con los bugs y con los fallos y que quería una experiencia lo más pulida posible bueno, realmente a mí me duele la muela era un dolor en el culo pero bueno, yo he dicho lo de la muela pues bien, este Christopher Seabour dice que esto por supuesto ayudará a que Bethesda no lance esos videojuegos tan bugueados porque todos sabemos que los juegos de Bethesda crecen y mejoran conforme pasa el tiempo debido a las actualizaciones de los errores con los que se suelen lanzar no es una crítica ni mucho menos es simplemente un plan de trabajo que ellos deciden corregirlo una vez lanzado y ahora parece que con Microsoft va a cambiar la cosa y parece que precisamente Bethesda va a lanzar los juegos mucho más pulidos o en ese estado óptimo para su lanzamiento de hecho, para añadir más leña al fuego esto nos da la razón en que aunque Microsoft tenga las manos fueras por supuesto supervisa el trabajo que hacen los estudios en este caso no estaban conformes con el desarrollo con el estado de desarrollo de cara a un lanzamiento tanto de Redfall como de Starfield y tenían más fallos de los que al menos un Phil Spencer que como parece es bastante obsesivo con estos temas no quería que los juegos saliesen así por supuesto para vosotros es criticable mejor o peor no voy a entrar en eso simplemente os informo de que Phil Spencer es una persona muy obsesionada con que los juegos salgan en el mejor estado posible que es una puta delantera el retraso sí pero este es el modo de trabajo que tiene la nueva Xbox con Phil Spencer a los mandos así que seguimos con lo que es un vídeo de información que no de opinión la opinión del retraso la tenéis en el vídeo que os voy a dejar abajo fijado en la cajita de comentarios esa es mi opinión del retraso hoy estamos con información del retraso y ahora vamos con información de lo que debéis esperar durante el año 2022 vamos a ir de lo que debéis esperar con total seguridad a lo prácticamente imposible pero que si queréis agarraros a algo que sea algo que podría tener algo de sentido común así que empezamos chicos y vamos a hablar de lo que debéis esperar seguro por parte de Xbox first party y second party repito durante el año 2022 y en primer lugar obviamente hay que esperar algo confirmado por Adam Brenneke el director del videojuego estamos hablando de Grounded y su versión final su versión de lanzamiento sabéis que el juego lleva un tiempo ya creo que unos dos años en lo que es una versión preliminar un game preview como tal Grounded no se ha lanzado como podéis buscar en internet Grounded no tiene análisis no tiene nota porque es una versión preliminar una versión de prueba con la cual van recibiendo el feedback de la comunidad para mejorar de cara al lanzamiento es una práctica que no es tan habitual en juegos de consola pero es muy habitual en los juegos multijugador de Steam y de PC vale pues bien este Grounded vuelvo a repetir esto es información oficial de Adam Brenneke cuando celebró unos ciertos millones de jugadores de Grounded no recuerdo cuántos Grounded 1.0 o lo que es lo mismo el lanzamiento de Grounded se realizaría durante el año 2022 así como también deberíamos esperar por supuesto un Asdus Falls Asdus Falls que sabéis que va a tener una demo jugable en el Festival de Cine de Tribeca un Asdus Falls que sabéis que ya tiene los ratings puestos en las diferentes agencias de calificación de por edades de los videojuegos un Asdus Falls que probablemente aparte en este Festival de Cine de Tribeca lo veamos en Xbox un proyecto de publisher una aventura narrativa un drama interactivo se le podría llamar más bien el cual está desarrollado por veteranos de los estudios de Beyond Two Souls de Heavy Rain y demás y este videojuego como digo debería lanzarse durante el año 2022 e incluso lo espero más pronto que tarde y por último otra cosa que deberíamos esperar con total seguridad salvo una sorpresa dramática mayúscula como sería el caso de por ejemplo el desgraso que había de Starfield que tenía una fecha oficial los dos juegos que os estoy diciendo tienen una fecha oficial para el año 2022 el tercero sería por supuesto Deathloop puesto que tenía un contrato de exclusividad temporal de un año con Playstation ese año vence durante el mes de septiembre por lo que todo nos hace indicar a que a partir de ese año se lanzaría en Xbox así que Deathloop uno de los juegos más premiados durante el año 2021 se lanzaría en Xbox durante el año 2022 estas tres cosas que habéis visto son los tres lanzamientos que debéis esperar de Xbox con total seguridad darlos por hechos que lo tendréis en vuestra consola en algún momento en lo que queda del año 2022 estos serían los tres lanzamientos seguros o fijados con candado para el año 2022 tras la caída de Redfall y de Starfield ahora que pasamos a lo posible a lo probable vamos a pasar al punto probable de lo que sí deberíamos esperar de Xbox durante el año 2022 lo probable lo posible vale vamos a verlo hay unas cuantas cositas pero estas ahora mismo no pondría la mano en el fuego por ellas como si los pongo por estos tres previos que os he comentado y en primer lugar dentro de lo probable entraría por supuesto Age of Empires para consola como sabéis esto es un secreto a voces de que ha existido incluso está registrado y documentado que en la Store han existido pruebas de Age of Empires testeos versiones de prueba de Age of Empires para consolas Age of Empires 4 para consolas ¿existe? ¿hay la posibilidad? ¿se ha planteado? ¿se ha trabajado en ella? sí que sea 100% seguro que va a estar lanzado para este mismo año no pondría la mano en el fuego con él pero es algo bastante probable siguiente para la lista de posibles estaríamos hablando de Forza Motorsport como sabéis el Real Real Driving Simulator que según diversas fuentes se debería lanzar durante el año 2022 a mí personalmente en más de una ocasión me han reafirmado esa fecha del 2022 pero nunca me he sentido cómodo asegurándolo al 100% los que me conocéis y los que veis el canal a menudo sabéis que nunca me he sentido cómodo al 100% asegurando que Forza Motorsport se lanzaría en el año 2022 igualmente las fuentes son parecidas a aquel vídeo que os hice en su día de que Forza Horizon 5 sería México y os lo podía confirmar en este caso las fuentes son las mismas así que ¿por qué no confiar y por qué no soñar con un posible Forza Motorsport durante el año 2022? un Forza Motorsport que creedme es un juego que sé que no es para todo el mundo pero sin duda va a cumplir las exigencias de precisamente los jugadores de juegos de conducción más exigentes ahora entramos ya en terreno de posibles juegos que se podrían lanzar este mismo año acorde a fuentes fiables en este caso yo tampoco pondría la mano en el fuego con ellos pero son posibles son una realidad y hay voces importantes que han sugerido que se podría lanzar en 2022 en primer lugar el juego de la personita que estáis viendo en pantalla en este caso Josh Sawyer que como sabéis está preparando un RPG conversacional no violento ambientado en la Europa del siglo XV en el cual resolveremos misterios asesinatos y por supuesto tendremos un amplio abanico de decisiones y posibilidades acerca de las habilidades conversacionales y de disuasión persuasión que iremos mejorando en nuestros personajes sin duda uno de los juegos que más espero salga en 2022 o en 2023 Pentiment pero si queréis tenerlo en la lista de posibles de 2022 no es tampoco descabellado pero si se me hace a mí personalmente complicado que llegue a 2022 por otro lado presupuesto triple A valores de producción similares a lo que tuvo Civilization en su día estamos hablando de un juego estilo Civilization el que estaría preparando Oxide Games para el Xbox Game Studios Publishing este Project Indus sería un juego de estrategia 4X en el que gestionaremos recursos haremos políticas tomaremos decisiones realizaremos espionaje y por supuesto participaremos en guerra un juego que en teoría debería también lanzarse este año lleva ya más de 5 años de desarrollo espero verlo este año este año se va a anunciar lanzarse posible pero no seguro ¿vale? Project Indus de Oxide Games es otro que está en mis quinielas de lanzamientos de Xbox para el año 2022 o para lo que queda del año 2022 por último tocaría hablar de Project Belfry el juego de Stoic Studios este juego congención de bases con mecánicas RPG acción en scroll lateral se define como 2.5D con mecánicas cooperativas e incluso PvP competitivas juego estilo Castle Crashers con ese estilo de animación ese estilo artístico similar a Studio Ghibli como digo encargado para Stoic Studios encargado por el Xbox Game Studios Publishing un juego que podría lanzarse en este año 2022 se revelará en este 2022 el lanzamiento lo mismo no pondría la mano en el fuego cobrel y estos tres proyectos últimos que os he comentado que son tres proyectos sin anunciar los veo un pelín más difíciles para lanzarse en 2022 que los dos primeros que os he mencionado el Age of Empires y el Forza Motorsport igualmente tendremos que esperar noticias acerca de ello para ver si realmente lo podemos ver este año pero como digo estos son más difíciles Project Velfry Project Indus y Pentiment dos de ellos los proyectos no son su nombre final y Pentiment si es su nombre final ok entonces ya tenemos lo seguro ya tenemos lo posible siendo realistas siendo humildes siendo sensatos esto es lo que deberíamos esperar que se lance en Xbox durante el año 2022 por supuesto de estos posibles uno o más de uno se caerán porque son eso posibles no pondría la mano en el fuego por ellos lo vuelvo a repetir no los voy por hecho ninguno de los cinco creo que han sido juegos que os he mencionado que se lanzarían seguro en el año 2022 no he mencionado por supuesto el GoldenEye Remaster de este porque también depende de Nintendo y ahí por supuesto pues ya no me puedo meter ¿vale? por último para los que más os guste soñar para los que más os guste especular para todo esto tengo algo para vosotros y es que precisamente si queréis rezarle algo si queréis tener esperanzas a algo traigo algunos juegos que podríamos llegar a esperar su anuncio o en este caso su lanzamiento para el año 2022 pero como digo esto ya es 1% de posibilidad 99% de fe y es que puestos a especular con Perfer Dark puestos a especular con Hellblade puestos a especular con Abode que para nada están listos para lanzarse en el año 2022 vamos a hablar de dos títulos que sí podrían estarlo y en primer lugar por supuesto es el que estáis viendo en pantalla pero su tercera entrega por supuesto ¿de qué estamos hablando? de Wolfenstein 3 pero Álvaro nos dijiste que está en el congelador y sí esa es mi información pero oye nunca se sabe y como sabéis las fuentes en Bethesda no son tan abiertas como lo son en Xbox ¿cuáles son los motivos que tenemos para pensar esto? porque hay motivos para pensar estas cosas y en este caso con Wolfenstein 3 hay motivos para soñar tres son las cosas principales los motivos principales para soñar en primer lugar Pete Hines en 2018 dijo que Wolfenstein 3 estaba en desarrollo por otro lado Machine Games tiene en la filtración de NVIDIA un juego con el nombre en clave Relic que ya está confirmado que no es Indiana Jones y que precisamente en esta filtración de NVIDIA por supuesto lo fechan para finales del año 2022 por último también sabemos que hay dos páginas de Linkedin las cuales han confirmado desde esos perfiles de Machine Games que están trabajando en un proyecto sin anunciar en Machine Games además de Indiana Jones igualmente mis fuentes me dijeron en más de una ocasión que Wolfenstein 3 está congelado así que bueno veremos a ver si nos llevamos una sorpresa ya os digo si queréis soñar Wolfenstein 3 es una de las cosas con las que podríais soñar pero que yo personalmente ni loco pondría mi dinero en ello así como tampoco en Contraband si queréis rezarle es posible ¿por qué? porque Release Managers han sido contratados en este caso como estáis viendo en pantalla para el año 2022 así que si queréis soñar tenéis estas dos cosas Contraband porque ha contratado un experto en lanzamiento de videojuegos precisamente porque el juego tiene que estar cercano a su lanzamiento pero no necesariamente en 2022 y por otro lado tenemos Machine Games por estas tres pruebas que os he comentado pero mis fuentes contradicen completamente esto así que chicos aquí hemos ido de clímax de más a menos lo que más podéis esperar lo que menos podéis esperar pero que podéis esperarlo no esperéis los juegos que os he dicho los que os dicen estos tabernillas somos Xbox etcétera etcétera esto es los lanzamientos que se pueden esperar de Xbox a 2022 salvo que por supuesto hay algún tipo de proyecto del que no se sepa nada y sea completamente sorpresa pero más allá de esto no habría más por supuesto algunos os gustarán más a otros menos a mí sin duda hay muchos juegos de estos que espero más que muchos AAA por ejemplo Pentiment lo espero más que Gotham Knights que es un juego de desarrollo AAA no todo en la vida es AAA ni todo lo AAA es lo mejor y todo lo indie AA es mejor yo he disfrutado veces más indies y dobles A que algunos AAA y viceversa por supuesto los grandes AAA es lo que más espera lo más blockbuster pero hay grandes juegos que van a salir y creo que al final se queda si esto más o menos se cumple que la gran mayoría se debería cumplir una line-up con una gran cantidad de lanzamientos igualmente con mesura y con tranquilidad iremos tratando todo ahora por supuesto toca saludar a los que me habéis apoyado con vuestras gracias en los últimos dos vídeos porque en este caso en el anterior no quise poner a nadie primero por supuesto a Wesker que nos manda un saludo desde Chile un gran chinelo uno de los veteranos del canal le mando un abrazo enorme a Wesker siempre apoyando ojalá siga siendo así ojalá siga todo bien Wesker que se te quiera un montón en este canal igual que mi hermanito Yoiga que le mando otro abrazo enorme gracias por apoyar el contenido por estar ahí por valorar lo que hacemos en esta casa que al final es para vosotros entonces sois libres por supuesto y si os gusta quedaros y si no os gusta iros pero esto está por y para vosotros y como también gracias simplemente que es el caso del mensaje por defecto que nos ha mandado Nasty que era un veterano del canal que lleva también más de un año aquí que por supuesto yo me doy cuenta que este canal no es el más grande ni mucho menos pero tenemos la gente aquí desde hace mucho tiempo y eso para mí es súper bueno porque bueno hay muchos canales que tienen muchas visitas pero la gente va yendo y viniendo y aquí en esta casa tenemos la gente de siempre y por supuesto todos los que os vayáis sumando sois más que bienvenidos a nuestra gran familia en la que jugamos juntos compartimos cosas juntos la pasamos muy muy bien lo siento por la parte que me toca por supuesto por haber dicho durante un año que Starfield se iba a lanzar pero bueno era una fecha oficial es lo que hay chicos yo no puedo hacer nada con Redford lo mismo fechas oficiales en ese caso no es una cuestión de una información equivocada es una fecha oficial así que chicos seguiremos como siempre sé que ha sido duro sé que muchos os enfadaréis me mandaréis a tomar por culo a mí a otros a quien sea pero bueno yo seguiré como siempre y seguiremos haciendo el mismo trabajo que creo que al final es por lo que todos estáis aquí gracias por el apoyo chicos like si os ha gustado suscribiros campanita compartidlo nos vemos en la próxima stay sexy adiós